Si pensabas que ya habías visto todas las cámaras deportivas, estás muy equivocado. Y es que hoy te traigo el análisis de la cámara de la marca Apeman, la review de la Apeman A100 Trago. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y esto es mi cámara deportiva. Hoy os traigo mis primeras impresiones y review sobre la renovada Apeman A100, anteriormente conocida como Trago. Así que vamos a ello. Pero no olvides suscribirte justo aquí debajo y déjame un like. Comenzamos echando un rápido vistazo a las características técnicas. Nos encontramos con un potente sensor Panasonic MA3420 de 16 megapíxeles. Un sensor bastante grande que ya se empezó a utilizar en la SJCAM SJ6. Un procesador HiSilicon HI3559, exactamente el mismo que montó la famosa Xiaomi Mi Gia Action. Si hablamos de la lente, 7 capas de cristal, pero con una apertura de nada menos que f1.8, lo que permite una muy buena entrada de luz. La Apeman Trago cuenta además con estabilizador electrónico en vídeo hasta 4K. Si hablamos del peso y de las mediotas, nos encontramos con 79 gramos y 61 x 45 x 24 milímetros. Realmente ligera y compacta, frente a los nuevos modelos más pesados como la Hero 9 Black, con 159 gramos, casi el doble. Nos encontramos también con una nueva batería con capacidad de 1350 mAh, que según la marca durará unos 90 minutos de vídeo. Y que para vídeo 4K será de únicamente 50 minutos, pero tendremos dos. Como detalle adicional, decir que podremos utilizar la Apeman A100 mientras se carga con un powerbank, así que no tendremos problemas con la batería. Y el precio lo vemos más adelante. Nos encontramos con un diseño muy sobrio y elegante, en negro completo, y con un frontal donde únicamente se encontrará la lente y el logo de Apeman, así como el LED de estado. Tendremos dos botones en la parte superior, uno para el encendido y el cambio de modo, y otro botón para el disparo y la captura, así como para la selección del menú. En el lateral derecho, encontramos dos botones para subir y bajar en los menús, así como para activar el Wi-Fi. Y en el lado contrario, tendremos una pequeña compuerta que protege los puertos de micro USB para carga y transferencia, lo que no nos va a permitir conectar micrófonos externos, micro HDMI y una ranura para tarjetas micro SD hasta 128 GB. En la parte trasera, nos encontramos con una pantalla de 2 pulgadas táctil, un gran avance y mejora para este modelo, y que nos ha llamado la atención su fluidez y muy buena respuesta de esta pantalla a la interacción en los menús y su uso habitual, punto positivo. Por si tenías alguna duda, la Apemana 100 no es resistente al agua y únicamente la podrás sumergir con la carcasa incluida hasta 40 metros de profundidad. Si nos vamos a hablar del vídeo, nos encontramos que esta cámara permite la captura de vídeo 4K nativo, además de vídeo estabilizado hasta 4K, algo poco habitual en este rango de precios. Contamos con las siguientes velocidades, vídeo 4K hasta 50 frames por segundo, vídeo 2K a 30 frames por segundo, vídeo 1440p a 30 y 60 frames por segundo, vídeo 1080p Full HD a las mismas velocidades y vídeo 70 20p HD a 60 y 120 frames por segundo. Pero es que además, podemos capturar vídeo en formato MP4 con el codec habitual, el H.264, pero también con el codec H.265, algo nada habitual en gamas más económicas y que incluso cámaras de gama alta como el DJI Pocket 2 no lo incluye. Tendremos los modos de timelapse y slow motion hasta 120 frames por segundo en resolución HD. Y si quieres conocer todos los ajustes disponibles para vídeo, te recomiendo que te pases por nuestra review en la web. Si hablamos de la fotografía, nos encontramos con menos innovación en este apartado, donde podremos capturar imágenes en formato .jpg, no tendremos desafortunadamente formato .raw, en resolución hasta 20 megapíxeles, por encima de la máxima del sensor, y que por tanto serán realizadas mediante interpolación, algo que no hace falta realmente. En la fotografía podremos ajustar bastantes campos y valores, como el obturador, el campo de visión, activar o no el modo de ahorquillado HDR, la ISO o el balance de blancos. Nos vamos ahora al unboxing de la AP MAN A100. Nos encontramos con un embaraje mucho más elegante y cuidado que otros modelos de cámaras de la misma gama, y un espectacular pack completo de accesorios entre los que destacan. La carcasa subacuática hasta 40 metros, dos baterías de 1.350 mAh, una carcasa marco, un control remoto por infrarrojos, una pinza para la mochila, un reemplazo para la puerta trasera, anclajes, adhesivos y el manual de instrucciones con español incluido. Sin duda alguna, uno de los puntos fuertes de esta cámara y que sin duda merece mucho tener en cuenta a la hora de comprar frente a otros modelos de la competencia. Si hablamos de la conectividad Wi-Fi y de la app, como es habitual, esta cámara cuenta con conectividad Wi-Fi y que para conectarte a ella deberás tener pulsado el botón lateral superior durante varios segundos, o también a través del menú de acceso rápido, deslizando desde la parte superior de la pantalla táctil de la cámara. La app para conectarnos se denomina Trawo YouTube Pro y se encuentra disponible para descarga tanto para smartphones iOS como para Android. Se trata de una app sencilla con la que podremos controlar la cámara, así como configurar varios ajustes y ver en tiempo directo, en tiempo real, lo que la cámara captura, así como acceso a la galería. La verdad es que pese a no ser una app de la propia marca, funciona realmente bien, y aunque no cuenta con el diseño más actualizado y opciones de edición de vídeo, cumple sus funciones más básicas correctamente. ¿Y qué os parece si echamos un vistazo a los resultados? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!